Darinka, es que nadie entiende nada, nadie entiende nada de lo que está pasando en nuestro país. Nadie, ningún ciudadano normal entiende lo que está pasando en tu país. Te están robando computadores de los ministerios, computadores de los ministerios y la gente entra con tanta facilidad. Como si fuera tan fácil llegar a un ministerio, sacar 50 computadores, no, no vamos a poder llevar 23, lo cortamos, como el Napoleón está ahí hablando con un tipo desde la cárcel. ¿Cómo? O sea, ¿qué seguridad tenemos en este país? Hoy día cero. Dentro de un ministerio y hacen lo que quieren adentro. ¿Cómo es posible que si ayer fue el robo del ministerio de la cultura de los dos computadores, ayer, 19.48, hoy día es martes, son las 13.43, si no hay una versión oficial hoy? ¿Se dan cuenta o no? El país necesita respuestas. ¿Cómo es posible día, martes, si aún no hay respuesta de por qué se llevaron estos computadores del Ministerio de Desarrollo Social? No, estamos haciendo investigación. Hay cosas que son reservadas, no, no se sabe nada. Lo primero que hay que decirle al país es la verdad. Lo primero con lo cual tú te ganas la credibilidad como político dentro del gobierno fuera diciéndole la verdad a la gente en la cara. Aunque te duele la verdad, sea buena, sea mala, pero la verdad, la gente no es tonta. La gente no es tonta, la gente entiende perfectamente lo que puede pasar. Si yo voy a robarme un computador es porque quiero información, no es porque quiera este adminículo. Entonces a mí me da para pensar también. A mí me da para pensar. Porque sé que se fueron a robar no para hacer negocio, sino para llevarse información. Entonces a mí explíquenme el por qué. Por qué se van a robar los computadores. ¿Hay cosas que no quieren que sepamos? ¿Hay información que quieren que ocultemos? ¿Eso es? Díganmelo. Díganmelo. Hay que saber por qué se robaron los computadores. Eso para mí es la base. La pelea, la caja fuerte, la caja fuerte, quita la caja fuerte, la caja fuerte, la caja... Loco, entiendan. Hay que saber por qué quisieron llevarse estos computadores. Esa es la base de todo.